El alcalde Aarón Rivas Loaiza, acompañado de su esposa Lucrecia Gámez de Rivas, presidente del sistema DIF municipal, inauguraron el aula de medios del Centro de Desarrollo Comunitario Integral DIF Barrancos. Rivas Loaiza explicó que esta aula de medios está totalmente equipada con donaciones que hicieron empresarios de Culiacán que confían en el gobierno municipal. El mandatario enfatizó que este espacio, que ya es una realidad, facilitará la capacitación, así como también promoverá acciones en favor del desarrollo de niños y jóvenes, políticas públicas que han sido prioridad en el gobierno que encabeza Rivas Loaiza. El primer edil recalcó que el apoyo para el deporte y la educación no tienen límite, y lo que se busca en su gobierno al hacer realidad estas obras es lograr en el futuro inmediato mejores generaciones de ciudadanos. Explicó que las 20 computadoras que fueron entregadas en la unidad Barrancos son las últimas de 120 donadas por la empresa Coppel, en tanto que los juegos mecánicos ubicados en la misma unidad fueron aportados por la cadena comercial Oxxo. Así también Rivas Loaiza agradeció a Agua Miller y Farmacón por sus donativos y apoyos, aplicados también en los centros de barrio del municipio. La presidenta de DIF Culiacán agradeció al alcalde la creación de esta aula con su equipo de cómputo y juegos mecánicos, porque con ellos se brindará capacitación básica para que niños, niñas y jóvenes utilicen la computadora como herramienta para su mejor desempeño en las tareas escolares.